Dirigentes de la Alianza Nacional de Cafetaleros reportaron afectaciones en la cosecha de la zona de Nueva Segovia debido a diferentes circunstancias conjuntas. En estos primeros 15 días de febrero en el departamento de Matagalpa esperamos haber concluido la cosecha cafetalera. Nos trasladamos a Nueva Segovia, que es el tercer departamento en producción a nivel nacional y donde la cosecha se tarda un poco más por las alturas, ya que la mayoría de las fincas que cultivan café están arriba de los mil metros, pero según los reportes se ha adelantado la cosecha. Hay afectaciones, sí, en el departamento de Nueva Segovia nos comentaban las organizaciones de productores y los productores que hay una reducción considerable de la cosecha para este ciclo. Estamos hablando preliminarmente de un aproximado de un 30% provocado por los efectos de los huracanes Eta y Ota que dejaron bastante humedad en estas zonas donde todavía se cultiva el café Caturra, Catuahí, Maracaturra, recordando que Nueva Segovia es un departamento que apuesta por la calidad del café y que ha preservado estas variedades que garantizan la calidad de la taza. Entonces están siendo afectados, tuvieron afectaciones de enfermedades fungosas. También el comportamiento del clima no les fue favorable, recordando que al final del año e inicios del 2022 han sido varios frentes fríos los que hemos tenido, vientos, lo que no contribuye ya al desarrollo final del grano y al proceso de maduración. Y es cuando nosotros decimos que ya el café se nos maduró, se nos pasmó y no maduró, y entonces ese grano verde hay que recolectarlo. Entonces aquí ya hemos avanzado en Nueva Segovia, llevamos ya el 70% en las zonas intermedias a bajas, nos queda un pequeño porcentaje en las zonas altas. En relación al tema de la mano de obra, explican que no hubo afectaciones tal y como se lo esperaban. Debido a que el precio de lata fue muy atractivo para nuestros colaboradores, estamos hablando de un mínimo de 50 córdobas, hasta un máximo de 80, 90 córdobas por lata, más los tres tiempos de alimentación, traslado y todas las facilidades que les brindamos en la finca cuando ellos se alojan en nuestra finca. Cuando los tenemos que trasladar, pues los llevamos en la mañana, los traemos en la mañana y los trasladamos en la tarde. Entonces todas esas condiciones consideramos nosotros que favoreció que la mano de obra estuviera ahí. Sí, no la tuvimos en un 100%, pero tampoco podemos decir que afectó y que se nos cayó el café. Marcos Medina, Noticias 12.